¿Qué es la reforma contributiva? Y con sus asesores. Tenemos nuevamente que tratar de ser objetivos en las medidas que conllevan la vida del partido de Puerto Rico. Es decir, Puerto Rico tiene un solo partido. No que si pueblo, es todos los puertorriqueños en esta isla, todos los puertorriqueños que luchan por echar para adelante, todos los puertorriqueños que aman esta tierra, llamamos esta tierra, y todos los puertorriqueños que tenemos derecho a mayor bienestar y mayor felicidad, y del beneficio de salud, de alimentación adecuada, de educación adecuada, y de todo lo que esta sociedad y las sociedades modernas tienen que ofrecer. Este Puerto Rico, partido es Puerto Rico, pero dentro del partido Puerto Rico hay unos partidos políticos. ¿Qué quiere decir eso? Cada grupo colectivo que tiene visiones sobre cómo fundamentar el desarrollo de Puerto Rico, social, económico, político, etc., pues establece a los electores una plataforma y dice, mire, con esto yo voy a obtener lo que tanto deseamos todos. Pero ¿qué pasa? Al otro lado está el otro partido político que dice parcialmente lo contrario y que cree en unos procedimientos y en unas bases ideológicas diferentes. Bueno, yo vi al distinguido puertorriqueño y amigo Rubén Bejrillos, en una fotografía que se tomó en el Congreso, y lo miro bien, y el compañero apenas lo vemos por razones justificadas, pero seguro, en los debates públicos. De lo contrario, de lo contrario, él estaría, como de costumbre, agresivo intelectualmente y dialécticamente. Pero como él no puede andar por ahí, echándose a los hombros, el debate político-partidista estrecho, en el cual normalmente se cae, y como el desarrollo del apoyo al independentismo ha bajado de tal manera, rechazando al pueblo, no tan solo la fórmula, los planteamientos que ha hecho, dice, déjeme ir muy inteligentemente, déjeme ir allá, porque, allá quiero decir Washington, porque ahí es que está la fuente del poder, no nos equivoquemos. Lo que Puerto Rico es, y pudiera ser, está en la fuente del poder, que es la nación americana. Por eso es que nosotros decimos, los estadistas, y me perdonan hacer esto, esta ligera, no es, no es, no se trata de hacer una ligera expresión ideológica, no es una completa expresión ideológica. Y es que, analizado todo, por eso que los estadistas decimos, pero mire, vamos ya a meternos dentro de la nación americana, y ya el pueblo votó en un plebiscito, y es hora de que ya se apruebe el proyecto de ley que presentó el comisionado presidente en Washington, para que se vote estadizado o no, y que el Congreso, entonces, tenga la obligación de su propia manera de lograr opinión, y determine que ya no hay otra alternativa. El Congreso tiene la obligación moral de concederle la estadidad a Puerto Rico, y el razonamiento, y condición, y obligación moral y legal. Legal, por las razones que más adelante voy a decir, y moral, porque es obvio, que pasar ciento y pico de años como colonia, además de humillante y degradante, crea este tipo de situación en Puerto Rico. Pero todo termina en una situación de ajuste político-partidista. ¿Cómo se plantean las cosas para sacar el mayor millaje posible? Y la pregunta que yo me hago es, ¿y cuál es la alternativa a eso? Pues la alternativa a eso es ninguna, perdónenme un momentito. Adelante, adelante, no estoy oyendo, adelante. Bueno, yo asumo que si no estoy oyendo es porque la llamada no era para mí, así que la pongan en hold hasta que se diga si esa llamada es para mí. Bueno, si es para mí, no se vaya, que ya mismo averiguaremos si es para mí. Pues, uno pensaría, si se operan las transformaciones, perdónenme un segundo, bueno, vamos a ver, ya no estoy, ¿aló? ¿Aló? Dígame usted, dígame, es que no estoy... Adelante. Déjame bajar la televisión. Adelante. Sí, mire, yo creo, yo creo, le habla Genaro. Le habla Genaro. ¿De dónde? Genaro, ¿de dónde? ¿De dónde es usted? Ese es de Canóbala, de Canóbala, de Canóbala. Pues, adelante, don Gerardo. De Canóbala, de Canóbala. Adelante, saludo, adelante. Entonces, yo creo que el gobierno, cuando cogió el poder, era que tenía que haber dicho la situación que había, no ahora. Ok. Yo creo que tenía que hacer los cambios necesarios cuando cogió el poder. Yo entiendo eso. Pues, muchas gracias por llamar y comentaremos sobre eso. Pero vamos a comentar inmediatamente sobre esto. En parte, usted tiene razón, y en parte es más amplio el problema. Y es que, si el gobierno entrante tenía que saber, al entrar en poder, averiguar antes los problemas y no dejarlo por última hora, pues, yo creo que igualmente uno debe decir que cuando un gobierno sale del poder, debe avisarle con tiempo al que entre en poder para que no le cojan de sorpresa esos escenarios. fíjese cómo hay que, en esto, hay que bregar como cuando hay niños en una familia. Usted tiene, por un lado, a uno, que a veces no le puede dar la razón completa, sino que hay que darle a los dos lados la razón porque esa es la realidad. En determinado momento, a lo mejor uno tiene razón y a lo mejor tiene el otro. Pero yo decía que al tener a Estados Unidos ser la fuente última del poder, entonces, es cierto que en lugar de que el PIB esté allí esperando a ver cómo evita que Puerto Rico se convierte en un Estado, pues, uno debe estar pensando en que, mire, a Rubén hay que agradecerle sus gestiones, pero explicarle que este pueblo no cree en lo que quiere para Puerto Rico, a menos que no haya ido todavía lo que quiere en estos momentos para Puerto Rico. Por el otro lado, el Partido Nuevo Progresista está claro en lo que quiere para Puerto Rico, pero el problema es cuándo. Eso es como uno decir, yo quiero una medicina y la necesito porque tengo un problema que el antibiótico lo va a resolver y el problema se convierte, no es si la necesito, sino cuando llega. Y si no llega a tiempo, el doctor hizo un buen diagnóstico, pero el paciente se murió. Es decir, una vez que ya se ha definido cuál es el problema y cuál es la solución y dónde está, pues, mire, vamos a comenzar de atrás para adelante. La solución está en el Congreso de Estados Unidos y en Puerto Rico. Número dos, los problemas están claramente definidos. No hay chavos ni para pagar la deuda externa ni para poder cumplir con los compromisos de cualquier gobierno para proteger a los que no tienen, grabar un poco a los que tienen para que aporten a los que no tienen, pero darles espacio también para que desarrollen trabajo, desarrollen empleo, que a su vez genere más consumo y que a su vez genere más empleo. Pero dentro de ese concepto, uno tiene que estar pensando en que tampoco siempre eso es así. Y no es así porque en la vida cada factor ha sido cambiante y es cambiante. Ejemplo. Usted se tira de su casa en su automóvil. Piensa ir a su trabajo como de costumbre, que es el único sostento de su hogar. Y usted sale porque usted interesa en retener su trabajo. cuando salió en su automóvil, ¿qué pasó? Se le dañó en medio de la carretera. Usted hace la gestión, pero no es fácil. Mira, cuando usted va para el trabajo por la mañana, le pasan por el lado y nadie, muy poca gente decide detenerse para ofrecerle ayuda. ¿Qué va? Y si viene un camionero que yo respeto su profesión y sé lo arriesgada que es y lo difícil que es mantener sus deudas con esos trucks y esos gastos, pero si viene un camionero le va a pedir a usted algo que usted no puede pagar. Entonces, usted empieza a llamar gente y hay una llamada que usted dice por favor, házmela. Díganle que tengo problemas, que estoy en la carretera. Todo eso suena bien si usted tiene el celular, pero si usted no tiene el celular, no tan solo tiene el problema, sino que no tiene manera de comunicarse con alguien que lo resuelva. Teníamos la solución. ¿Ah? Tenemos definido el problema claro, de manera clara, pero no tenemos la manera de lograr resolver ese problema. tenemos una solución para resolver el problema A, B, C, pero no tenemos manera de hacerlo. Y ahí es donde entra entonces la imaginación, el talento y también los factores imprevistos. Viene alguien y dice, mira, ¿qué te pasó? Ah, me podías hacer el favor, Kiko. Y de ahí en adelante se resolvió el problema. ¿Por qué se resolvió? Porque, mire, hubo la coincidencia de que se bregó con otro puertorriqueño que ofreció ayuda porque así somos nosotros en momentos en que otro necesita ayuda. Cuando uno ve esto, uno dice, ¿cómo se refleja esto en el Congreso? Pues miren, el Congreso tiene que reflejarlo a base de que estos puertorriqueños nos están trayendo más problemas de dinero, nos están trayendo ciertamente no tan solo más problemas de dinero, sino que nos están trayendo otros problemas. Un pequeño receso que tornamos enseguida. Gracias. 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 Gracias.